El tema de la contribución nunca será un tema grato, siempre será un tema de enojo y de molestia en la ciudadanía. Pero ¿por qué hay enojo y por qué hay molestia? Porque no ven beneficio en sus hogares. Entonces los ciudadanos dicen ¿por qué me vas a cobrar más si no me das lo que merezco? ¿Por qué me vas a cobrar más si los únicos que tienen buenos sueldos y beneficios son los presidentes municipales, los regidores, los diputados, el gobernador? Y en la casa sigue faltando el pan, en la casa sigue faltando dinero para ir a la escuela, en la casa sigue faltando el dinero para que te cuiden a tu niño en la instancia infantil, porque no hay comedores comunitarios, porque no hay seguridad, porque no hay generaciones de empleos bien remunerados. Por eso es la molestia de la gente. Si la gente recibiera un beneficio en su cabalidad cumpliendo sus derechos humanos, pues sin duda la gente pagaría las contribuciones que se le asignaran. Pero al no recibirlos, pues sin duda alguna la gente se molesta, la gente está inconforme y en ese actuar iremos trabajando. Quiero decirle a los ciudadanos que creíamos conveniente en diciembre del año pasado hacer estas contribuciones porque su finalidad no era generar impuestos, su finalidad era generar ingresos con una visión de reparación del daño ambiental. ¿Qué significa? Hay personas que necesitan hacer servicios empresariales, que generan un daño ambiental, pues que se reparara. Lo explico de manera muy sencilla. Aquella persona que quiera hacer un mueble ocupa cortar un árbol y este árbol va a generar un bien y un ingreso económico, pero también este ingreso económico debe garantizar que el día de mañana sigan existiendo árboles para que sigan haciendo muebles y sea este ciclo de beneficio para todos, que no afectemos en nuestro medio ambiente. Es igual que el tema de la verificación vehicular que se hizo con el único propósito de mejorar nuestro ambiente, pero jamás nos prestaremos para que se utilice la naturaleza y el medio ambiente como un tema de recaudación. Por eso después se vino abajo y por eso después ya no se dio seguimiento y a nadie se le cobró un solo peso extra. ¡Gracias!